hola mi gente bienvenidos a un nuevo blog de fit cutpray video de nosotros en la chef mixta morales y hoy que vamos a hacer hoy pues mire hoy no vamos a entrevistar a nadie hoy vamos a irnos de compra vamos a ir a este supermercado de estos que yo le digo plus vamos a estar en cosco y la diferencia de aquí verdad es que conseguimos muchas pero muchas cosas orgánicas muchas cosas vegetarianas en muchas cosas en la que no funciona para nuestro para nuestros menú para nuestra seguir nuestra alimentación súper saludable la ventaja de este sitio verdad es que si como yo siempre he dicho que nos organicemos a si va que vamos a hacer en la semana que vamos a hacer que vamos a cocinar y aquí pues como todo es pues al por mayor verdad viene en paquetes más grandes te va a durar para todo un mes y eso es excelente así variamos en las comidas no necesariamente tenemos que hacer lo mismo aquí podemos encontrar refresco que son sin azúcar jugo postres variedad de muchos muchos postres pero te acuérdense que tenemos que ver siempre la parte de lo que es los azúcares verdad que no queremos azúcar aquí conseguimos la harina de coco la harina de almendra que conseguimos el agave pancake paleo o sea aquí podemos conseguir si estamos haciendo la dieta que entonces estamos haciendo la local si estamos haciendo la paleo aquí podemos conseguir muchas pero muchas cosas de las que debemos utilizar para para esas dietas y así es regularmente si nosotros te vamos una alimentación regular verdad que sea con las porciones aquí también conseguimos todas esas cosas así que hoy nos vamos de compras y vamos a ver muchas cositas que les voy a enseñar que si es importante que tengamos en nuestra casa y aquí lo podemos conseguir que no en muchos otros supermercados no conseguimos y aquí lo podemos conseguir un poquito más grande y a mejor precio así que quédate ahí y chequeate todo lo que vamos a conseguir en costco mira aquí tenemos unas tortillas orgánicas son excelentes para mucho para snack estas son las que nosotros usamos en nuestro restaurante tenemos esta también que son multigrán son excelentes lo puedes utilizar para muchas cosas igual como te estoy diciendo que lo puedes utilizar como si fuera un snack en una bolsita y te las comiste estas tienen guinoa chía sabes que eso son muchas cositas nítidas acá también tenemos otro miren este este también es otra opción para unas chips para nuestros platos y este también es multigrán verdad este tiene guinoa este gluten free que es excelente para esas personas que son alérgicas al gluten free pues saben que es aún es un excelente un excelente nada así que vamos para otra área parte de las partes de las carnes verdad aquí las carnes si usted necesita estas carnes orgánicas y todo eso aquí el sitio que usted las puede conseguir la ventaja pues que bien vienen más grande más más opciones y ejemplo de estas pechuguitas verdad que son miras 99% fat free aquí que conseguimos todas esas carnes que son orgánicas son excelentes tenemos aquí la área de pescados que entonces aquí para la súper fresco así que esto es una parte importante en nuestra nutrición porque estas son que las proteínas que nosotros necesitamos así que aquí está la parte de las carnes parte de los donde están los jugos y todo eso tenemos mira agua de coco tenemos aquí estos son súper súper buenos son antioxidantes y aquí este viene un surtidito de esto viene este también que es del mismo pero entonces este solamente es del paquete de este de coco estos que están aquí son como si fueran agua agua carbonatada cero calorías cero azúcar son excelentes y miren a buen precio vamos a ver qué vemos más por aquí tenemos lo que es el green tea que también es excelente miren para nuestras dietas y esto exactamente también tiene este cero calorías y cero azúcar mira lo que tenemos aquí organic este como miel esto es excelente para para nuestras comidas mira lo que también podemos conseguir aquí esto es mantequilla de maní en polvo al natural gluten free y es proteína mi gente aquí encuentran este potecito mira que pueden usarlo para sus batidos también conseguimos también conseguimos la que es la 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 cantidad de maní también la normal y la de almendra se acuerdan que yo le di la receta de cómo hacer el de almendra pues miren aquí también podemos conseguir el potecito por 7.99 a ver mi gente que estaba buen precio tenemos aquí mermelada esta mermelada es súper y es orgánica también así que se las recomiendo vamos a ver que más seguimos viendo por ahí vamos a ir a la parte de los arroces que hay muchas cositas hay interesantes de los arroces y también tenemos este que también que también lo podemos utilizar para nuestro panque y todas esas cositas es orgánico también ok mi gente miren aquí estamos en la parte que son las harinas y con que vamos a a sazonar y todo eso este pasillo está vacío por lo menos uno vacío pues mire tenemos la tenemos sal tenemos sal que es orgánica también que con eso podemos adobar black pepper que también lo podemos utilizar se me pasa algo miren aquí conseguimos lo que es la harina de almendra que es excelente para estas dos personas que están usando la que pueden hacer bizcocho pueden hacer varias muchas muchas recetas con esto lo que vale son tres libras lo que salen 11 99 aquí también podemos conseguir los aceites y todo eso pero le quiero enseñar uno en específico que no lo veo ahora ajá miren mi gente aquí tenemos aceite de aguacate esto sería excelente para mira para saltar nuestras carnes para adobar o para para ensaladas que es súper súper bueno tenemos este también mira que es orgánico y todas esas partes son los que para sazonar y todo eso que yo les he dicho mucho para que sazones sus carnes así al natural bien rico mira a páprica este perejil este variedad orégano muchas 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 especies que pueden hacer muchas varias cosas varias cosas con eso me pasé de uno por aquí que está lo de hacer pancake para la dieta paleo no lo veo no lo veo no parece que no hay en esta área también están los que son los para hacer los pancakes para la dieta paleo que son dice pancake paleo que es un excelente también misión cumplida terminamos de esta batalla porque definitivamente les recomiendo que no vayan en fin de semana para estas tiendas porque esto es un caos uno no puede ver las cosas tranquilo así que les recomiendo que vayan en la semana pero la saben que tienen que sacar una membresía para poder este comprar en lo que es cosco y sam's pero nada les di más o menos unas ideitas de muchas cositas que usted puede utilizar en su dieta y puede conseguirlo aquí a buen precio y pues le puede durar un poquito más le puede dar como quien dice el mes completo pero básicamente les recomiendo que no vayan fin de semana vayan la semana para que puedan ver las cosas con calma leer lo que la tabla nutricional todas esas cositas para que pues vayan aprendiendo un poquito más de lo que es este la buena nutrición comer bien saber que vamos a comprar porque eso es muy importante no compremos a lo loco sin mirar los etiquetas así que hay que mirar con carma y todo eso así que gracias por el apoyo gracias mire tengo muchos seguidores de colombia de méxico así que a todos esos seguidores que están ahí a la pal viendo todos mis blogs mira le envío mucho mucho muchos muchos pesos y bendiciones y sigan ahí este viendo todos estos videitos chéveres que estoy haciendo para ustedes así que muchas gracias por su apoyo gracias por compartir acuérdense que esto es mire usted da un ojito le gustó le da like le da compartir y así las demás personas pueden conocer lo que hacemos para ustedes que pidan nosotros mire es una familia que tenemos de todo de todo así que esto ha sido todo tenga una excelente excelente semana pórtense bien que viene el verano ya está ahí a punto así que vamos a ver qué vamos a hacer para la próxima semana si nos tiramos a un festival a un restaurante así que pendiente pendiente a eso siempre a las redes sociales y nada se me cuidan y que tengan una excelente semana chao y ¡Suscríbete!